¿Estafa ocurrida en Realicó? Esta es una estafa que denuncia un señor muy mayor, de 81 años, de apellido Paso, donde contrató una albañil, una persona que hacía una changa, por el término de que hace tres meses que llegó de Mendoza a Realicó. Y como es una persona mayor, este joven que hacía la changa, cuando él iba a comprar material para la construcción, le pedía auxilio para que pagara con la tarjeta de débito del señor Paso. En un momento, él no lo ha advertido y el señor Ponce, que es la persona que está detenida, le ha sacado la tarjeta de débito y en diferentes oportunidades, entre el 8 de octubre y el 21 de octubre, le retiró de su caja de ahorro 100.000 pesos. Paso advirtió que en un movimiento de saldos que pidió le faltaba dinero, así que fue al banco y preguntó por qué le faltaba ese dinero, el banco le dijo que eran extracciones que se venían realizadas por cajero, le facilitaron los videos y ahí él se dio cuenta que el que tenía de empleado era el que le estaba sacando el dinero. Así que inmediatamente hizo la denuncia, la comisaría, a través del comisario González Pagliari, iniciaron una investigación, obviamente coordinada con nosotros, y se ordenó la detención de este señor y se recuperaron 29.000 pesos, un montón de muebles, para muebles, sillones, mesas, sillas, para el hogar y un automóvil que había comprado el señor Ponce con ese dinero. Así que como parte del dinero que se le fue sacando, hemos recuperado esos bienes. Se le formalizó por estafas retiradas y se dispuso la detención de él por el término de 30 días, en plazo en el que vamos a hacer unas ruedas de reconocimiento por parte de aquellos que le vendieron cosas como los muebles, el auto y demás, para que nos expliquen cuánto pagó por cada cosa, de qué manera lo hizo, y de un mecánico al cual le había llevado este auto que acababa de comprar, que es un renuador 9, para arreglárselo rápido porque se quería ir a Mendoza, es decir, la persona pretendía volverse con el dinero del señor Paso, así que en concreto fue simplemente eso. ¿La persona tiene domicilio en Redicó? No, no, tiene domicilio en Mendoza, no conocemos cuáles son sus antecedentes, porque lo hemos traído recién hoy, así que ahora le iremos a la registración nacional de reincidencia a ver si tiene contes, entes condenatorios o no, desconocemos, no lo conocemos. Armando, ¿la escala de condena en este caso cómo sería? La estafa tiene una pena de prisión que va de un mes a seis años, de prisión, la mínima, lo mínimo por lo cual vos podés estar detenido si te encuentras en la autor de una estafa, es de un mes, lo máximo es hasta seis años, es un delito que tiene una pena baja, si se quiere, para el perjuicio que provoca, la estafa si se quiere es el delito de los más baratos, y los más rentables dentro del código penal, por eso siempre es que hay tantas estafas, ahora se piden fea el tema de la estafa, sobre todo el tema de las telefónicas, se le suma el bajo castigo, las posibilidades de arreglo económico que tiene el delito, y la dificultad para dar con el autor, entonces, en las telefónicas, pero es un delito muy usado por el castigo bajo que tiene, y la importancia económica, ¿y hay reparación? ¿puede haber una reparación como para evitar el...? Eventualmente la reparación en este caso, va a ser de que le dé al señor Pasos los muebles, los 29 mil pesos, el auto, después Pasos venderá esas cosas, uno se cará, pero el dinero en efectivo, difícilmente se lo pueda recuperar, salvo esos 29 mil pesos que eran en efectivo, el resto son las cosas que se compraron, que por suerte dimos con todas, ¿no? Y otra vez una persona mayor, que vuelve a ser estafada en su buena fe, en su bondado, Y normalmente siempre se aprovechan de gente que, o por desconocimiento, o por situación de vulnerabilidad, termina siendo dañado, ese es el delito de la estafa, el delito de la estafa es un desapoderamiento por engaño, ¿sí? Y en el engaño involucra siempre a una persona, o desatenta, o vulnerable, que termina perdiendo, básicamente es un delito, desde este punto de vista, bastante cruel, ¿no? ¿Tenía algún conocimiento previo esta persona, de este trabajador, de esta albañil? No, 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 se presentó, recién había llegado a la ciudad, Ponce, y Paso le necesitaba para hacer una changa, y andaba buscando trabajo, y por eso se lo ofreció, no tienen conocimiento anterior. ¿Qué edad tiene Ponce? Una persona joven. Joven, menos de 30 años. Armando, el comercio, que también puede ser una víctima también de esto, ¿no? Porque se lo compra con un... No, en estos casos no, porque lo compra con efectivo. Perfecto. El tema es si hubiese usado la tarjeta del señor Paso. Bien. Ahí está usando una tarjeta que no es la de él, entonces el comercio también puede ser engañado, aunque los comercios tienen la obligación de requerir los DNI. ¿Sí? La manera que el comercio no sea estafado, y evitar la estafa para el titular de la tarjeta, es decir, con una conducta mínimamente diligente, el comercio salva a dos víctimas, el propio comercio y el dueño de la tarjeta. La conducta mínimamente diligente es pedir el documento de identidad. Si alguien va a pagar con una tarjeta que no es titular, no deben aceptársela. Y lo mejor que pueden hacer es comunicarle a la policía, el 101, porque estamos en presencia de un estafador seguro. Bien. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.